Gracias por seguir con nosotros. Recuerdan que hace unas semanas en este programa hablábamos sobre unas denuncias que hacía el Comité de Cambio Climático referente a unas muertes que se estaban produciendo y querían determinar si estaba relacionado con la termoeléctrica Punta Catalina. Entonces la semana pasada el presidente de la República anunció y ordenó a través del Ministerio de Medio Ambiente que se haga un estudio para determinar los aspectos relacionados a la contaminación de Punta Catalina y la posibilidad de convertirla a gas natural. Para eso nosotros vamos, aquí podemos ver el informe que presentó, que dio la presidencia la semana pasada referente a la disposición presidencial que es donde el Ministerio de Medio Ambiente hará un estudio sobre la contaminación que produce la termoeléctrica Punta Catalina para analizar la posibilidad de convertirla a gas natural como han solicitado los movimientos de medio ambiente. Recordemos que Punta Catalina está en la provincia de Peravia y el Comité contra el Cambio Climático ha hecho, recientemente hablábamos en este programa de la cantidad de muertos que se habían registrado el año pasado en medio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, lo que se estaba produciendo no tenía que ver con personas afectadas con COVID-19, sino era por otras condiciones de salud y que habían solicitado a las autoridades que pusieran el ojo en ello para determinar si esos factores tendrían que ver con los gases y todo lo que emite la termoeléctrica Punta Catalina, las cenizas y el manejo de lo que se produce en la planta a carbón, que como recordamos que desde el principio los movimientos de medio ambiente y personas que trabajan para la lucha contra el cambio climático, entonces denunciaban la imposibilidad, o sea, se cuestionaban de por qué el Estado. En estos momentos se abocaba a construir una planta a carbón cuando todos estamos buscando mejorar el medio ambiente y esto es altamente contaminante. Entonces nosotros vamos a conversar en la mañana de hoy con Enrique de León, quien es el vocero del Comité de Lucha contra el Cambio Climático, quien en aquella ocasión también habló con nosotros al respecto, para que nos comente sobre esa disposición del Presidente de la República y lo que han hecho hasta ese momento. Tenemos a Enrique de León. Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos muy contentos por la recepción que hemos encontrado en el Presidente de la República, Luis Abinader, cuando llegamos a su despacho el martes 3 por su invitación suya y nos encontramos con él y con el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. De inmediato que nos vio, nos dijo que efectivamente que él estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en Punta Catalina sobre el impacto de la contaminación de estas plantas. E incluso nos manifestó que le había parecido un absurdo, desde siempre, que se construyeran plantas de carbón en este momento. Y entonces, inmediatamente, se dirigió a Orlando, al doctor Orlando Jorge Mera, y le dijo a Orlando, ¿en cuánto tiempo podemos hacer este estudio? Entonces, Orlando le planteó que dependiendo de los temas, en fin, le dijo, vamos a hacerlo en 60 días. Es decir, que hay una disposición del Presidente de la República de resolver el problema. Nosotros insistimos que la solución, tanto de la ceniza como de los gases contaminantes que emite Punta Catalina, es convertirla a gas, porque reduce considerablemente las emisiones de dióxido de carbono y de los demás gases, pero elimina por completo la emisión de ceniza, porque el gas no produce ceniza, solo el carbón. Y nos dijo, bueno, el estudio es el primer paso. Vamos a ver cuán alarmante, cómo andan las cosas con esta contaminación, para ver si pienso yo, en mis palabras digo, para saber cómo ponemos el pie en el acelerador. Nosotros le llevamos, y eso él lo acogió de inmediato, una carta que le remitiera, a través nuestra, de nosotros, el personal médico, el personal sanitario, del hospital municipal de Nizao. En Nizao hay un hospital municipal. Y ellos en la carta le plantean al presidente, bueno, en palabras llanas, que estaban arrollados. Es decir, que tanto por la demanda de consulta como de emergencia en estas enfermedades asociadas a la contaminación que genera la quema masiva de carbón, le planteaban al presidente que necesitaban de urgencia que se le autorizara o se le nombrara a tres especialistas. Un especialista en vías respiratorias, un hemólogo, un especialista en corazón, en hipertensión, un cardiólogo, y un especialista en piel, en enfermedades de la piel. Entonces, el presidente tomó de una vez la carta y para, tenemos que decir que en menos de dos días fue autorizado el hospital a contratar a esos tres especialistas. Es decir, eso es un indicador de la seriedad del presidente con respecto a este tema. Enrique, recuerdo, y tomando ya en referencia a esto que han mencionado sobre la designación de personal de salud especializado para tener esos casos, ¿podrías refrescarnos la cantidad de personas que habían fallecido, que denunciábamos en este, que usted denunciaba en estos momentos, y cuáles fueron o cuáles son las principales afecciones de salud que se han detectado y que han motivado a que el personal de salud entonces solicite y exprese que están arrollados? Bueno, a final de marzo de este año, entre el 2020 y marzo de este año, 2021, estamos en el año 2021, se habían producido 60 muertes en total por ataque agudo al miocardio, es decir, al corazón. En 2020, 45 personas murieron por esa causa de un total de muertes registradas en el hospital, estamos hablando del hospital, muertes registradas en el hospital, que no son todas las muertes que hay en la población. En el 2020, el año pasado, habían muerto 45 por esa causa, por ataque agudo al corazón, de 52 muertes, es decir, representaba el 87%. Y de este año, a finales de marzo, llevaban 15 personas fallecidas por ataque al corazón de un total de 25 personas fallecidas, lo que quiere decir que es un porcentaje de un 78%, de un 78%. Quiere decir que entre el año pasado y este año, por causa de muerte registrada en el hospital, el 60% entre los dos años era, o ha sido por ataque agudo al miocardio, siendo el 87% en el 2020 y siendo el 78% en el 2021 hasta marzo, hasta finales de marzo de este año. Esto es alarmante. En una población, como es Nizao, el municipio en general de 13.240 habitantes, esto al principio, yo incluso había hablado con Edith, pensando que posiblemente era un registro equivocado, como había ocurrido en Macorí, en San Francisco de Macorí con el COVID, que a todos los que fallecían de COVID, o una buena parte de los fallecidos de COVID, le ponían la etiqueta de ataque al corazón, muerte por muerte cardíaca. Pero se profundizó el estudio y efectivamente no tienen que ver con el COVID. Es decir, son, incluso, eso ya se dará un informe más detallado en este estudio que ha ordenado el presidente, muchas de las personas fallecidas son personas jóvenes. son muertes que no debían haber ocurrido. Es decir, se ha creado en la consulta de Misao, se ha registrado, es decir, las personas que van a la consulta, una epidemia de personas afectadas por presión arterial y por taquicardia, por problemas del corazón. Pero también se está produciendo una gran incidencia de enfermedades respiratorias. Aunque en la zona, es decir, toda la provincia de Peravia hay una gran incidencia de enfermedades respiratorias por efecto del clima. Pero los niveles, según manifestaron los médicos, el personal sanitario del hospital, eran muy elevados en comparación con los años anteriores. Y el pedir los médicos para el tema de la piel, ¿eso también ha tenido alguna influencia? ¿Se han visto casos de personas con...? Como dice el pueblo, estamos raquimosos. Es decir, hay una erupción en la piel que los médicos han detectado que no es por causa de bacteria. es decir, que no no es la típica enfermedad de enfermedades de piel que se produce por razones de bacteria. Es decir, que es muy específica. Ellos tienen tanta consulta, es decir, tanta demanda de consulta como de urgencia en la emergencia, ¿no? que no dan abasto y por eso le solicitaron al señor presidente Luis Abinader que le nombraran y efectivamente nosotros nos reunimos el martes y ya el jueves estaba a la disposición. El presidente ha tomado muy en serio esta emergencia sanitaria. Y con el caso con la comisión ya la investigación estaría a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Están en coordinación con ustedes? ¿Cuáles son los pasos que se van a dar? El presidente insistió mucho a Orlando Jorge Mera que esa investigación tenía que ser en coordinación con nosotros. Cuando decimos nosotros, no es con el comité de lucha contra el cambio climático ni en relación con, en coordinación con el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente que ambos hemos estado asesorando a la provincia, sino hay que coordinarse con la provincia. Nosotros hemos podido detectar esta situación de urgencia por efecto de la contaminación letal de Punta Catalina porque en la provincia existe una red de monitoreo comunitaria sobre esa contaminación. es decir, la población se ha interesado y se ha organizado en darle seguimiento a esa contaminación y hay que precisamente esta es la línea que hay que seguir. Es decir, la investigación nosotros queremos que sea una investigación de clase mundial. Nosotros le pusimos a la disposición tanto al presidente como al ministro de Medio Ambiente nuestras relaciones con instituciones internacionales y universidades del mundo de gran perfil sobre este tema y cuando nos reunamos o nos vamos a reunir esta semana probablemente con el ministro de Medio Ambiente le vamos a ofrecer la asesoría de dos grandes dos muy prestigiosas instituciones internacionales especializadas en estos temas y además vamos a ofrecerle la colaboración de científicos vinculados con el comité tanto a nivel de este país como a nivel internacional para que le den seguimiento pero sobre todo lo que es importante para la credibilidad de este estudio y alcance a tener una marca mundial es decir que este estudio se transforme en un referente mundial sobre los efectos nocivos que produce el carbón en la quema masiva de carbón para generar electricidad es muy importante que la población de la provincia intervenga participe activamente en el registro en el levantamiento de los casos en el monitoreo de la información recogida es decir hay que hacerlo con la comunidad porque ellos son los perjudicados y ellos han sido los que pese a la indiferencia que había tenido hasta ahora la administración gubernamental ellos desde el gobierno anterior desde la administración anterior y pese a la pandemia se han estado se han organizado en estos en estos comités en estas en esta red de monitoreo ellos fueron los que han fotografiado la loma de ceniza la inmensa loma de ceniza ¿qué tan complicado y tomando como referencia que Punta Catalina está diseñada para ser una planta de carbón desde el principio se hizo como planta de carbón ¿qué tan complicado y qué tanto tiempo se podría tomar en convertir Punta Catalina de planta de carbón a planta de gas? ¿cómo sería ese proceso? en la provincia existe un consenso sobre la solución de Punta Catalina la población está dispuesta a concederle al gobierno hasta dos años para la conversión dependiendo porque si las dos plantas se convirtieran juntas a la vez tomaría menos de nueve meses y ya se tiene la experiencia de las plantas que se convirtieron en la región este de furor a gas en el mismo proceso no hay mayor diferencia pero si el gobierno quiere por razones de mantener el servicio eléctrico con el menor cantidad de apagones posible puede hacer la conversión de manera sucesiva parar una y convertirla y después esa ya convertida comienza a trabajar y entonces parar la siguiente la otra unidad todavía en carbón y se convierte eso tomaría de año y medio a dos años además hay que proveer de gas natural a estas plantas y hay que construir un depósito eso tal vez lo que más tiempo puede llevar y el aspecto ya si está la parte de la me escucha perdona si, si perfecto ok un poco también viendo la otra parte sabemos que la empresa que construyó Punta Catalina una vez entregue la obra tiene una debe haber una garantía para el estado del tiempo de funcionamiento y todo ese tipo de aspectos si el estado decide cambiar la modalidad de la planta que pasaría con la digamos como una parte de cuando uno compra un vehículo que te dicen tiene garantía de equitiempo entonces el estado perdería la garantía que tuviese ahora en el caso Punta Catalina tendríamos que ver otra vez un nuevo contrato ¿se ha visto esa parte también? bueno está por ese es otro mambo es decir el la el consorcio constructor está en falta porque entregó una planta dos plantas con graves desperfectos estructurales nosotros lo hemos estado denunciando por más de casi dos años denunciando que esa planta del 2019 que esa planta tiene fallos estructurales que deben ser solucionados son fallas producto de la mala construcción de la planta incluso hasta por ahorrarse dinero por ejemplo esa planta debían haber tenido torres de refrigeración para enfriar el agua antes de que se vertieran al mar de nuevo porque el agua se toma del mar para hacer el vapor de agua y después esa agua se compensa y se vuelve se devuelve al mar pero se devuelve a una temperatura altísima que ha matado toda la vida marina de la costa incluyendo los corales los corales que sobrevivieron a la dinamita que se usó para hacer el espigón que es un crimen es un ecocidio que el estado dominicano tiene que pagar es decir en justicia y en dinero ese crimen pero el problema es que todavía el estado dominicano no ha hecho una auditoría técnica y financiera para ver en qué condiciones ha recibido esta planta nosotros sabemos que tiene los fallos y prueba de esos fallos fue el desmadre que se produjo es decir el mal funcionamiento que se produjo en esa planta entre marzo y mayo finales de mayo de este año donde se produjo unas emisiones aéreas muy por encima de cualquier estándar confesado por la propia CDE que en la base de la licitación para la adquisición de 150 mil toneladas de gas viva plantearon que llegó a más de 42 veces por encima de las normas eso es una barbaridad y eso es emisión de gases gases ácidos y emisión de micropartículas en cualquier otra parte del mundo se hubiera cerrado esa planta aquí no se cerró y nosotros dimos una alerta porque durante marzo de marzo a mayo en varias ocasiones nubes de gases tóxicos se acumularon y se estacionaron entre entre paya y baní incluso dijimos que podía producir muertas muertes súbitas por el nivel de toxicidad es como un volcán lo mismo porque se combinó en esos meses la incidencia o la existencia de baja presión en 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 la provincia que es raro en una provincia con alta presión atmosférica pero se produjo se coincidió que esas altas emisiones con una baja presión eso pudo haber sido todavía más catastrófico ha hecho daño porque todas esas enfermedades esas personas que están yendo a la consulta o o a emergencia o que han muerto por enfermedades respiratorias y enfermedades coronarias se debió a esas nubes tóxicas más que se estacionaron en la zona pero también a la gran emisión al movimiento de la ceniza recuérdate que hay 600 mil toneladas de ceniza amontonada ahí al aire libre esas 600 mil es decir más de medio millón de toneladas es decir en una altura la última vez que yo estuve que fue la semana pasada alcanzaba a una a una altura de un edificio de 8 de 8 plantas y una extensión de varias de varias de varios terrenos de pelota de béisbol de una cosa inaudita perfecto eso produce el efecto las cenizas son muy peligrosas porque además de volar y entrar los metales pesados que porta por la nariz y llegar a través de la nariz a los pulmones y de los pulmones a todo el torrente sanguíneo produciendo infarto coronario infarto cerebrales es decir lo mismo que las micropartículas que las micropartículas por emisión aérea el mismo comportamiento es una situación un poco compleja de verdad que sí y lo que esperamos ahora es que con este estudio que se haga lo más pronto posible en coordinación como ya dispuso el presidente con ustedes como organización Enrique muchísimas gracias por conversar con nosotros de verdad que sí nos vamos ahora a una pequeña pausa y vamos a regresar de una vez aquí al estudio ¡Gracias!